¡Aplausos! 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 Muy bien, muy bien. Entonces... Y continuamos con esta vuelta que se encuentra con estos varios quince, quince años de decir ha acompañado de su... papá Francisco y su mamá Indiana. Y para ellos, hoy en día tenemos una única canción que ellos preparamos para que puedan detectar en este día. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!